Radio Natividad no podía quedarse atrás, y es que por fin llega la aplicación oficial de nuestra estación radial, que reúne todo lo que necesitas, toda nuestra programación en tiempo real. Disfruta de nuestra señal en vivo. Nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular. Radio Natividad en todos lados y a toda hora. Baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store. Radio Natividad en tu smartphone. También se puede escuchar. Escuchas la radio católica del Tachirá. Radio Natividad. La voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar. De fiesta en el cielo. Con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora los hijos de Isidra, especialmente José Alí en Inglaterra. Y vamos a tener la oportunidad de conversar un poquito sobre lo que significa la vida. Que regalo tan precioso es el Señor que nos permite conocer la vida, vida, vida en abundancia, vida cuando usted va a la celebración de la Eucaristía, vida cuando usted puede transmitir la alegría de saber que tenemos vida después de la vida. Y eso nos da mucha emoción de entusiasmarnos porque podemos encontrarnos en la iglesia que ha triunfado. La iglesia que el Señor tiene, los que ya están allá en el cielo. Me voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Uy, qué bendición. Bendito sea Dios porque reconocemos que el Señor nos permite estos momentos para reflexionar sobre no podemos perder ninguno de nuestra familia. Levantemos la mano y con mucha confianza le dedicamos al Señor, mi familia no se puede perder. Entonces lo vamos a proclamar, no solamente para proclamarlo con los labios, sino con el corazón. Yo creo firmemente en la salvación y le doy gracias a Dios porque nos contagian nuestros hermanos de la fe y nos han contagiado los que ya se fueron de saber que hay vida después de la vida. Y por eso estamos muy contentos de poder estar en Radio Natividad. Radio Natividad, bendito el día que nació Radio Natividad para que nosotros pudiéramos estar comunicados con el mundo. Cuántas personas y cuántos de nuestros hermanos que no están aquí, pero que sabemos que están en cualquier parte del mundo y nos escuchan y nos ven por www.radionatividadtv.com Por las redes, por los momentos hermosos que el Señor nos permite para estar en eso que el Señor ya pensó en Radio Natividad. Cuando estaba hablando de las redes y hablando de los pescadores, hablándole a los pescadores, yo los haré pescadores de hombres. Ya estaba pensando en Radio Natividad el Señor. Por eso, Señor Jesús, yo te doy gracias por lo que tú has hecho, por lo que tú nos has dado, por lo que nos has... El sacrificio que tú hiciste, te negaste a ti mismo para hacer la voluntad del Padre. Y tanto, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, mantenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenar, lo envió para salvar. Y eso es el propósito que tenemos nosotros en esta hora, poder decirles a ustedes con la alegría de saber que en nuestro corazón, el Espíritu Santo nos hace palpitar el corazón de alegría de saber que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Vamos entonces a una pausa musical y volvemos nuevamente para comunicarnos con José Alí. Estás escuchando Radio Natividad. 21.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la Buena Nueva al Mundo. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. 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 Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Música Música Bueno, bendito sea Dios por Radio Natividad. Vamos a estar en esta onda de saber que el Señor hace cosas maravillosas. Por ejemplo, imagínese usted la vida. El Salmo 22, el Salmo responsorial de hoy, dice, bendeciré al Señor que me aconseja hasta de noche. Oigan, 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 están escuchando, bendeciré al Señor que me aconseja hasta de noche, me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor con él, a mi derecha, no vacilaré. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Nosotros necesitamos entender que estamos en Radio Natividad a esta hora y que queremos que ustedes reciban su mensaje. ¿Cómo podemos nosotros vivir esta alegría de saber dejarnos instruir? José Alí Méndez está ahí para que nos hable desde dónde. Hola, bendición, papá. Dios te bendiga, hijo. Dios te bendiga. Pase adelante. Qué bueno escucharte. Qué bueno escucharte y además que feliz de poder transmitir para todos ustedes desde Stone Market, desde mi casa. Hoy, un día de descanso aquí en nuestra ciudad, en Inglaterra en general, tuvimos el Good Friday, que fue el Viernes Santo, el día de no laboral, el día de no trabajo, sábado, domingo, que es los días, pues, festivos de Semana Santa y el lunes, que es libre. Pero qué bueno que puedo comunicarme contigo hoy sin el corre-corre del trabajo. Y bueno, hablar de la resurrección, porque esa, como decía la canción, esa es la noticia, papá. Esa es la noticia de primera plana. Ese es el trending topic en cualquier red social. En este caso, en la red social X, en cualquier conexión que tenemos, la noticia es que el Señor ha resucitado. Y para entenderlo, por supuesto, tenemos que hacerlo a través de la palabra. Por eso te escribí, papá, a tu WhatsApp, que el evangelio que vamos a trabajar hoy, o la palabra, va a ser, sin duda, la visión que tiene San Lucas en el capítulo 24. Y el título, pues, el anuncio de la resurrección de Jesús. Pero mientras lo buscas, me gustaría, papá, que me ayudaras a comprender esta frase, que te envié también a tu WhatsApp. Dice, la muerte era la prueba de que Jesús era humano. La muerte era la prueba de que Jesús era humano. Amén. La resurrección, la resurrección es la prueba fehaciente de que él era Dios. De que él era Dios. Es Dios. Sigue siendo Dios. Entonces, y que sigue siendo Dios. La muerte era la prueba de que Jesús era humano. La resurrección es la prueba de que él es Dios. Qué bello, ¿ah? Qué hermoso poder nosotros, poder estar hablando en estos momentos, desde dónde y con la confianza y la seguridad de que podemos tener una comunicación tan bella de papá y de hijo. Y de saber que la vida continúa y nos sorprende cuando nosotros entendemos, cuando se nos va a un ser querido como Isidra, pero que estaba convencida dónde iba a ir. Y eso me da muchísimo gusto porque, oye, Dios mío, cuando se tiene esa experiencia como el ladrón aquel que fue capaz de decirle, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y esto, inmediatamente, inmediatamente, en vivo y en directo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Una respuesta que sale de la vida. Y hoy nosotros necesitamos entender que estamos gozándonos de este momento. José Alí Méndez, cuéntenos. Bueno, vamos a analizar y a leer este evangelio de San Lucas, capítulo 24. Comenzamos con el primer versículo. Dice, las mujeres descansaron el sábado conforme al mandamiento, pero el primer día de la semana, es decir, domingo, regresaron al sepulcro muy temprano, llevando los perfumes que habían preparado. El 2. Al llegar, se encontraron con que la piedra que estaba, tapaba el sepulcro, no estaba en el lugar. Y entraron. Y entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto. No sabían qué pensar de esto. Cuando de pronto, dos hombres, dos hombres, bendito sea Dios por esta llamada, estamos en Radio Natividad en este momento. No sabían qué pensar de esto cuando de pronto, vieron a dos hombres de pie junto a ellos, vestidos con ropas brillantes. Ahí no hay ninguna duda de que es una experiencia celestial. Celestial, llenas de miedo, llenas de miedo, se inclinaron hasta el suelo. Pero aquellos hombres les dijeron, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que está vivo? No está aquí, sino que ha resucitado. No está aquí, esto lo tenemos en, ¿cómo se llama? En comillas. No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea. Que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de pecadores, que lo crucificarían y que al tercer día resucitaría. Entonces, ellas se acordaron de la palabra de Jesús y al regresar del sepulcro contaron todo esto a los once apóstoles y a todos los demás. Las que llevaron la noticia a los apóstoles fueron María Magdalena, María Magdalena, Juana, María Madre de Santiago y las otras mujeres. Pero a los apóstoles les pareció una locura, pero a los apóstoles les pareció una locura lo que ellas decían y no querían y no querían creerlo. El doce papá para finalizar. Sin embargo, Pedro se fue corriendo al sepulcro. Cuando miró dentro, no vio más que las sábanas. Entonces volvió a casa, admirado de lo que había sucedido. Entonces volvió a casa, admirado de lo que había sucedido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, yo creo que tenemos que entender algo que decía ayer en las redes sociales un hombre de Dios. Él escribía en su cuenta de, bueno, lo que decíamos antes de Twitter. Su muerte fue la máxima expresión de amor. Su resurrección es nuestra máxima fuente de esperanza. Después de lo que acabamos de leer, esto creo que cae como el niño al dedo. Porque dice, su muerte fue la máxima expresión de amor. Su resurrección es nuestra máxima fuente de esperanza. Claro, como cristianos, como católicos, como hijos de Dios, tenemos que tener la esperanza intacta, papá. Porque ese juicio que fue tan injusto, ese sufrimiento inhumano que vivió el Señor, pero que haya vencido el pecado y que haya vencido la muerte y que haya resucitado tal cual como lo había predicho, yo no sé, eso es para llenar nosotros de esperanza. Porque creer en un Dios que está vivo es algo muy hermoso. Bueno, yo no me canso de decir la experiencia de Isidra con ese conviccimiento que me hablaba a mí y me hacía emocionar de saber que íbamos al cielo. No sabíamos cuál era el primero que se iba, pero sabíamos para dónde íbamos. Y con esa confianza quería ella que yo predicara la confianza de la salvación. Pero, oye, predicaba muchas cosas, pero la convicción, el momento, la experiencia hermosa es cuando vemos el resultado de ese momento cuando se fue al cielo. ¿Por qué se fue al cielo? Porque nosotros creemos en esa salvación. Y no me queda ninguna duda cuando el ladrón le dice al Señor, acuérdate de mí cuando esté en el paraíso. Y esa respuesta inmediata, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ojalá que alguno de los que están escuchando en este momento y que tengan miedo, el miedo pueda desaparecer de usted y poder entender y comprender que hay vida después de la vida. Y que el sitio donde nosotros vamos a llegar es un sitio preparado por el Señor, porque el Señor quiere realmente que nosotros tengamos, que donde Él está, estemos también nosotros. Y esa es la esperanza, la que nosotros con mucho gusto hablamos en este momento. Y además, papá, a mí me encanta de este capítulo a la descripción, la narrativa que hace San Lucas de una manera muy especial. Pero después de que estas mujeres guardaron el Shabbat y se fueron el primer día de la semana, el domingo, a buscar, vieron que la piedra estaba movida, iban con los perfumes, iban con todo lo necesario para, bueno, para seguir dándole, sabes, como el honor a su maestro que estaba allí. Y mira, la respuesta de estos dos hombres que estaban de blanco, estos hombres que brillaban con luz, con sus ropas brillantes. ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que está vivo? Oye, esta pregunta, yo espero que como cristianos, como católicos convencidos del evangelio, debemos pensar, nosotros no tenemos nada que hacer en el santo sepulcro, papá. No hay nada que hacer allí, porque Jesús ha resucitado. Y por eso nosotros hoy con alegría decimos felices Pascuas de resurrección. Por eso hoy como católicos y como cristianos debemos estar emocionados y alegres. Porque al igual, al igual que lo que dijeron estos dos ángeles de Dios, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que está vivo? No está aquí, sino que ha resucitado. Y viene y les dice, acuérdense de lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea, que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de pecadores, que lo crucificaría y que al tercer día resucitaría. Por eso cuando nosotros rezamos el rosario y terminamos el rosario con el credo, ¿qué nos dice el credo? El credo entre ellos habla de la resurrección de nuestro Señor Jesús, porque, sabes, murió bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Y de ahí a venir a jugar vivos y muertos. Entonces, porque su reino no tiene fin. Eso debe quedar con nosotros como una convicción. A mí, por lo menos, hoy, en este programa que estamos viviendo, después de una misión toda una semana que tú estuviste un trabajo muy fuerte, muy arduo, con la Fundación Verbo y Vida, en el Palmar de la Copé, haciendo ese servicio puerta a puerta. Y hoy lunes sacaste el tiempo para hacer el programa de radio en vivo. Es para darle la buena noticia a nuestro oyente. Y déjeme decirle, con un párroco, con un sacerdote que vuela, porque que Dios le siga dando esa experiencia hermosa de saber que cree firmemente en lo que ha sucedido. Y en la ceremonia que preparamos, que vimos, que nos contagiamos, que muchas personas vibraron con la confianza y la seguridad de lo que el Señor estaba haciendo, pues eso nos da muchísimo gusto de saber por qué nosotros rezamos el credo. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos. Y la vida en el mundo. La vida eterna. Oiga, la vida, ¿cómo? Eterna. Se ha exagerado cuando tú dices esa palabra, porque bendito sea Dios, porque nosotros vivimos en esta experiencia que el Señor nos regala. Y la confianza y la seguridad de que por Radio Natividad estamos en este momento viviendo la alegría del Hijo de Dios. Y eso nos da muchísimo gusto. José Alí Méndez, vamos a continuar de largo porque vamos a convencer a los que tienen miedo, como la doña o todas las personas que tengan en este momento miedo, reciban la confianza y la seguridad de la continuidad de la vida. La vida no termina en un cajón y cuatro velas. Va muchísimo más allá. Sería muy triste, papá, que termina la vida en eso. Y para eso, ese es el premio que nos dice San Pablo, ¿no? Que es como una carrera. Y para eso me he esforzado y para eso he echado por la vida eterna. Es por eso que nosotros hacemos el bien. Es por eso que nosotros comulgamos y creemos en que lo que estamos llevando a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y creer en que Jesucristo, nuestro Señor, es el Hijo único de Dios que vino al mundo a salvarnos. Porque lo dice Juan 3, 16. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo en quien él crea no se pierda, sino que tenga vida y vida eterna y vida en abundancia. Esa vida eterna, oye, es el... Por eso te digo, papá, que nos tienen que pensar. Si la muerte fue la máxima expresión de amor, si la muerte de Jesús en la cruz, Viernes Santo, cuando aquellos que hicieron el Viernes Santo y se quedaron con Jesús ahí en la cruz, sí, fue sacrificado, golpeado, escupido, bueno, fue horrible su muerte, pero si su muerte fue la máxima expresión de amor, su resurrección es nuestra máxima expresión y fuente de esperanza. Yo creo en un Dios vivo y yo estoy muy feliz porque contamos con un Dios vivo. Y mira, cuando... ¿Me puedes, papá, a leer, por favor, el versículo 8? Después de que los ángeles de Dios le dicen que no está aquí, ¿a quién buscan si aquel que está aquí ha resucitado? Él no está aquí. Y les recordó en las Escrituras lo que dijo en Galilea de que iba a ser crucificado y muerto y sepultado, pero que iba a resucitar en el tercer día. ¿Qué fue lo que inmediatamente pasó con estas mujeres? Y ahí fue en las que se reveló el misterio de la resurrección. En el versículo 8, papá. Como siempre, las mujeres tan bellas. Entonces ellas se acordaron. Oiga, esto tenemos que remarcarlo. Se acordaron. ¿Quiénes se acordaron? ¿De qué? ¿Las que llevaban los preparativos para... Para perfumar ese cadáver. Iban a poner ese cadáver de su maestro. Porque cuando ellas iban con esa situación, era para hacer un homenaje al muerto. Exactamente. Pero entonces... Iban de luto. Pero tenían que escuchar del cielo, porque el mensaje tiene que llegar a ser celestial. Y si no se está con la unción de la manifestación del Espíritu Santo, si no son los ángeles en este momento que les hablan en esta forma, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que está vivo? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo cuando todavía estaban en Galilea. El Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de pecadores, que lo crucificarían y que al tercer día resucitaría. Entonces... Óigame en esto. Vamos a exagerar así. Entonces ellas se acordaron. Entonces ellas se acordaron. Mire qué fácil es olvidar la palabra de Dios. Pues ya habían escuchado al Señor que había hablado muchas veces de esa experiencia sobrenatural de que iba a resucitar. Y entonces... Pero ellas no entendieron. ¿Y a dónde iban? Precisamente a hacer un homenaje a un muerto seguro. Entonces ellas se acordaron de la palabra de Jesús. Y al regresar del sepulcro, contaron todo esto a los apóstoles y a todos los demás. Te escucho con dificultad. ¿Me escuchas? Ajá, sí. Sí, te estoy escuchando perfecto. Ya, tuvimos un salto de internet. Entonces, miren lo que dice el versículo 8. Entonces ellas se acordaron de la palabra de Jesús. Y 9. Y al regresar del sepulcro, contaron todo esto. Y al regresar del sepulcro, contaron todo esto a los 11 apóstoles y a todos los demás. Las que llevaron la noticia a los apóstoles fueron María Magdalena, Juana y María Madre de Santiago. Y las otras mujeres. Pero a los apóstoles les pareció una locura lo que ellas decían. Y no querían creerles. Los apóstoles. Los apóstoles. Por eso necesitamos... Estaban con el Señor todo el tiempo. ¿Cuántas veces escucharon al Señor hablar de su resurrección, papá? Ellos no eran los mismos que estaban. Esos apóstoles no estuvieron en la resurrección de Lázaro. Pregunto. Dios mío, Señor. Qué fácil se nos olvida. Manifestaciones sobrenaturales y todavía no entendemos. Manifestaciones como la transfiguración del Señor. Y todavía entre los que estaban ahí estaban asombrados. Pedro. Dios mío, Señor. ¿Cómo podemos nosotros? Por eso no dejemos de decir, de hablar, de contar, de entusiasmar de lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Porque tenemos el dolor de haber visto partir a Isidra, pero saber que ella es convencida de la salvación. Y bendito sea Dios, porque cuando la logro escuchar recordando sus palabras, me da muchísimo gusto saber que necesitamos estar convencidos con el corazón inflamado de gozo y de alegría de saber que Jesucristo vive. Uy, Señor Jesús. Mateo. Amén, papá. El Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, lo narra de una manera tan espectacular esa resurrección, porque dice, pasado el sábado, cuando el anochecer comenzaba el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver al sepulcro. De pronto hubo un fuerte temblor de tierra, porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, quitó la piedra que lo tapaba y se sentó sobre ella. El ángel brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Al verlo, los soldados temblaron de miedo, soldados romanos allí que estaban haciendo guardia, custodia, porque ¿qué dijeron los fariseos? Miren, los fariseos sí decían, miren, le dijeron a Poncio Pilato, mande custodios, porque ellos, el Señor, Jesús, el maestro, cuando estaba decía que iba a resucitar, no sea que los discípulos se lleven el cuerpo, ¿te acuerdas de esa parte? Claro. No sea que los roguen para decir que resucitó. Y entonces Poncio dijo, bueno, ¿qué? Mandó guardias, papá, pero mandó no cualquier tipo de guardia, mandó soldados que estaban entrenados para la custodia, ¿sabes? Para custodiar, ¿ok? Al ver los soldados temblaron de miedo. Temblaron de miedo. Oigan, la madre está... Y quedaron como muertos. Ay, Dios mío, señores. El ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo. Yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, sino que ha resucitado, como dijo. Ha resucitado como él dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Vayan pronto y digan a los discípulos, ha resucitado. Y va a Galilea para reunirse de nuevo. Allí lo verán. Eso es todo lo que tenía de qué decirles. Entonces, a mí me encanta esta cita de Mateo porque hay una indicación. A mí me encantan las indicaciones de la palabra. Mira, papá, las indicaciones son tan claras. Y vuelvo a repetir. Tenemos la manifestación de la resurrección del Señor. Tenemos soldados que custodiaban la tumba porque supuestamente para que no fueran los discípulos a robarse el cuerpo del Señor y decir que resucitó. O sea que los soldados romanos que estaban haciendo la custodia vieron, vieron el ángel. Vieron cómo movió la piedra, vieron que tembló el lugar y vieron que él cayó como un relámpago. Estaban muertos de miedo. O sea que habían, yo me imagino que eran por lo menos cuatro soldados que estaban custodiando el sepulcro. Sí, fueron testigos. Aparte de las mujeres que fueron al lugar y todavía la indicación perfecta del ángel. Mira cómo es la indicación, papá. Primero les digo que vengan a ver el lugar. Y dicen, vayan pronto y digan a los discípulos, ha resucitado y va a Galilea para reunirse, para reunirlos de nuevo. O sea, tenían que irse de Jerusalén a Galilea. A Galilea. Sí, a Galilea. Porque iba a haber un mitin, iba a haber una reunión con el resucitado. ¿Con quién? Con el Señor Jesús. Allí lo verán. Esto es lo que yo tenía que decirles. O sea, el ángel bajó para confirmar la resurrección y para darles la indicación de que Jesús de Nazaret los iba a esperar en Galilea. Entonces, imagínense ustedes. Vamos a hablar de Venezuela. Imagínense que los discípulos estaban en Caracas, que Jesús murió en Caracas. Y dicen, no, nos vamos a ver, no sé, en Maracay. Váyanse para Maracay porque ahí se va a reunir el Señor. Para que piensen un poco que ese movimiento tuvieron que irse de la capital de Israel hacia otro lugar porque allí iban a encontrarse con el Señor. Y ahí iban a comprobar. Y ahí fue cuando Tomás, si no meto las manos, no quería creer. Y yo no, si yo no meto mis dedos en las manos y en el costado y veo su herida, no voy a creer. ¿De acuerdo? Entonces, me encanta que hay una indicación perfecta y sobre todo que hay una confirmación. Que no solamente tocó la vida de estas mujeres que eran mujeres de Dios, sino también a estos soldados, papá. Imagínense qué pueden decir ellos. Ellos tienen que, porque tienen que presentar su reporte. ¿Qué pasó? Y ellos van a decir, nosotros vimos un hombre de blanco. Vimos un rayo que cayó. Vimos que movió la piedra. Y nosotros nos murimos. O sea, no pudimos hacer nada, ¿sabes? Hubo una confirmación de que Jesús había resucitado. Y permíteme leer esto de por qué nosotros seguimos un Dios que está vivo, que me encanta hablar de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Dice, el cuerpo de Mahoma está en Medina. ¿Está? Enterrado, en Medina. El cuerpo de Buda está en Pinglan. Me imagino que en la China. El cuerpo de Carlos Marx está en una tumba en Londres. El cuerpo de Nietzsche. Este es un filósofo alemán que negó toda la vida a la existencia de Dios. Está en un lugar de Alemania, Lutzen. Pero la tumba de Jesús, de Cristo Jesús, en Jerusalén, Israel, está vacía, como no ha estado durante dos mil veinticuatro años. Porque Él sigue vivo y en medio de nosotros. Amén. Oseali Méndez, ¿no te parece extraño que tengamos la oportunidad de nosotros saber que el nacimiento de Jesucristo fue anunciado por ángeles? Una manifestación. ¿Y la resurrección también? ¿Ah? Y la resurrección también, ¿verdad? No habías caído en cuenta, papá. ¡Ajá! ¡Aleluya! Oye, llegaste con poder del Espíritu Santo iluminadísimo de esa misión. Puedo no decir que me gusta. A ver, puedo no decir. Bueno, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y saber de una virgen, porque, Dios mío, Señor, este es otro misterio que nosotros tenemos que tener en cuenta, para que nosotros sabemos que por revelación nosotros podemos entender esto. Los ángeles le anunciaron a los pastores, pero los pastores recuerden que tienen la oportunidad de estar en silencio con sus mentes y pudieron recibir ese mensaje y salieron deprisa. ¿Para qué? Para estar con la Virgen, precisamente, y poder vivir ese momento especial de... Y confirmar. Ah, perdón, perdón. Confirme. Váyanse allá. Váyanse al pesebre en Belén. Pero es verdad lo que tú dices. Anunciamos el nacimiento. Bueno, anunciaron los ángeles del cielo, los ángeles de Dios, el nacimiento del Señor. El nacimiento. Y la resurrección. Oye, eso no lo veía. Qué bello eso, de verdad. Cómo el Señor, cómo Dios actúa siempre como el día y la noche, el calor y el frío, ¿sabes? La oscuridad y la luz. O sea, esa dualidad. No nos queda sino tararear. Yo soy testigo del poder de Dios. Del poder de Dios. Por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo estaba ciego. Pero ahora veo la luz. Pero ahora veo la luz. Por eso... ¿Cuál es la luz que estamos intentando nosotros promover en el programa de hoy? Bueno, saber que Jesús ha resucitado. Y nosotros estamos contentos porque sabemos que la salvación es para los que creen y los que han creído y han proclamado. Yo no dejo de dar gloria a Dios y ahora le doy gracias a Dios. Y me da una confianza y ese trabajito de algunas personas. Ay, pobrecito, hermanito, usted se le fue a su esposa. No, señor. Un pobrecito no es. Ya saben quién es el pobrecito. Exacto. No, no. Ahí lo que hay es la plena confianza de que... Por eso nosotros nos hemos sentido, en cierta manera, gozosos. A ver, aunque suene contradictorio, pero nos sentimos o reconfortados de que sabemos dónde está mamá. Sí, cuando murió mamá para nosotros fue un... Porque fue de la nada. Fue... Bueno, mi hermana estaba hablando con ella. Bueno, ni contarte a ti, papá, que tú... De hecho, hay un programa... El programa del 19 de septiembre está en YouTube. De mi mamá contigo. O sea, ustedes hicieron el programa el 19 de septiembre. Ah, sí, señor. No mal. Ay, sí, señor. Fueron a casa. Fueron a casa. Yo todavía no he tenido la fuerza. Confieso de sentarme a verlo, pero lo voy a hacer. Pero a todas estas, mi hermana habló con ella una hora, dos horas antes. Yo me escribí con mi mamá ese día también. Ahí tengo guardado el WhatsApp cuando me lo escribí con ella. Y bueno, y se desapareció para nosotros con todo dolor. Pero ¿qué nos quedaba a nosotros que nos confortaba? Que sabíamos que ella estaba en... Está en el cielo. Porque las vacaciones en el cielo, decía ella. Sí, señor. Porque está disfrutando la gloria de Dios. No porque sea buena, sino porque creyó. Y eso es lo que estamos diciendo a ustedes. El día que se fue para el cielo, yo le decía... Tú sabes que yo decía siempre cuando llegaba a la casa, mi amor, voy a reposar un poquitico para... Después rezamos el rosario. Y entonces ella me exhortaba de una manera... No, señor. Vacaciones... No porque nos quedamos dormidos. Vacaciones en el cielo. Eso lo repetía siempre. Vacaciones en el cielo. Y la sorpresa mía fue cuando el día que ella se iba a ir, me dijo, voy a recostarme un poquito y ahorita rezamos el rosario. Y yo casi que le contesto. Tú sabes que uno está listo para... Ah, vacaciones en el cielo. Para... Porque no deja uno de cantar, qué bonita es la venganza cuando Dios no la concede. No, no, no. No quería vengarme, sino decirle... No, no, no. Pero está bien lo que estás diciendo. Decirle, vacaciones en el cielo. Pero no le dije por el respeto que ella imponía y el amor que yo tenía por ella, por supuesto. Entonces no quise recordarle eso. Pero ella con esa fuerza... Vacaciones en el cielo. Vamos a rezar el rosario de una vez. Y, oye, Dios mío, ese día... Bueno... Se fue al cielo. Se fue al cielo rezado. Sí, señora. Sí, señores. Bueno, papá, de verdad que yo me siento muy contento de haber compartido contigo y sobre todo que hoy, a pesar de que tuvimos un problemita de conexión, que no nos conectamos a tiempo, pero bueno, hay que estar allí. Porque no sabemos. Nuestros amigos del aire sintonizaron justo en el momento cuando el ángel decía ¿Por qué buscan a un Dios que está vivo dentro de los muertos? Vayan a Galilea. Para eso vine, para anunciar de que Jesús se ha resucitado. Y lo más bello, creo que hoy la conclusión, aparte de que Jesús se ha resucitado, es que los ángeles del cielo anunciaron su nacimiento y los ángeles del cielo vinieron a la tierra para anunciar su resurrección. Eso, papá, me dejó muy contento de parte tuya. De verdad que te le doy gracias a Dios porque ahora el Espíritu Santo voló más para allá, para San Cristóbal, y te reveló algo bellísimo que hoy me da. Le cuento que no voló, está en mí, porque el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas, como la que tiene la doctora Isley en este momento. Brevemente, dígame aquí en los micrófonos algo, doctora Isley. ¡Ay! ¡Rápidamente! ¡Ay! ¡Ajá! Bueno, entonces, papá, yo creo que... Muy bien, gloria a Dios. Casi no le escuchamos. Lo que nosotros, nosotros, concluir y estar atentos es a que hoy el Señor ha resucitado y nos ha dado la libertad y la salvación. Papá, somos libres. Somos libres de las cadenas que nos atan. Y aparte de que somos libres, somos llamados a ser salvos por el amor infinito de Dios. Así que, bueno, con esa alegría creo que tenemos que despedir el programa de hoy. No, pero un momentico. Usted tiene una hija... ¡Ay, por Dios! Hay que saludarla porque está de cumpleaños. Miren, lo que estoy tomando para la... ¿Cómo es que se llama? ¿Rosío, Rosío? Ah, sí, sí. ¿Cómo es que se llaman las goticas esas para la mente? Bueno, papá, sí, nada, pues recordarle que Sandy pues está de cumpleaños y de verdad le damos muchísimas gracias a Dios porque ya es la alegría de alguien tan especial que está celebrando pues sin duda alguna el amor, la bendición de ser madre, la bendición de ser hija, la bendición de ser hermana y de ser nieta. Y de verdad que con ese amor de Sandy le deseamos todo lo mejor en su día porque hoy, primero de abril, hace 30 años, papá, yo estaba corriendo por una clínica a esperar a que mi hija naciera y nació una bella y hermosa niña que le doy gracias a Dios. ¡Ahí está! Ese se lo dedicamos a... Gloria a Dios por todas las personas que nacieron en este tiempo. Bendito sea Dios. Bueno, papá. Ya creo que llegó el momento de despedirnos y darle gracias a Dios por el programa de hoy. Bueno, bendito sea Dios. Le doy muchas gracias porque... por la inspiración que tuvo... Bendito sea Dios por la inspiración que tuvo el... el... ¿cómo se llama? La manifestación del Señor a través de Isid... de Scarle cuando te dijo... A ver, ¿qué fue lo que te dijo Scarle? Que yo quiero que lo digas tú. Lo repetimos, lo digo muchas veces, papito, como dice ella, tenemos que empezar a hacer el programa con mi papá para que continúe este programa y esta manifestación de amor. Ya mamá no está, pero estamos nosotros. Vamos a hacerlo con mi papá y bueno, y esa es la bendición. Por cierto, mañana, desde Sao Pablo, se conectará a San Cristóbal con Sao Pablo y podrá hacer mi papá el programa con mi hermana. Así que bueno, muchas bendiciones. Y nos vamos, papá. Bueno, adiós. Dios le bendiga, papito. Dios le bendiga. Vamos a escuchar al doctor Isley que quiere decirnos algo muy importante. A ver, adelante. Gloria a Dios. Exactamente bendición. Dios te bendiga. El 19 de marzo tuve un grave accidente. Ajá. Rodé por las escaleras del edificio, me fracturé y bueno, he visto la gloria de Dios en todos estos días de una manera impresionante. Mi serenidad, mi paz. Ahorita estoy en cama, en reposo, pero anhelo recibir la comunión que usted, por favor, cuando pueda, me la traiga. Será un honor. Señor, tengo que ponerme de acuerdo con usted por la hora, luego me llama, por favor. Bendito sea el Señor, Jesús. Pero decirle, decirle a quienes escuchan que amo como nunca mi comunidad verbo y vida, como nunca. Es un amor de Dios que estoy experimentando con este fuerte accidente, porque ha sido muy fuerte, que dicen que no me maté de milagro. Señor mío. Estoy toda morada, fracturas, traumatismo generalizado, pero la paz y la serenidad y la entrega a ese Dios de amor. Y lo más grande es que yo le dije al Señor, Señor, permíteme vivir una cuaresma diferente. Yo quiero vivir una cuaresma como nunca la he vivido. Ay, Dios mío. Y como Dios escribe recto, en líneas torcidas, pues Él permitió, digo yo, porque mi cambio interior fatalí es algo desconocido para mí. Como yo he enfrentado esta prueba y como yo le dije a los doctores, no me voy a operar, yo me voy cinco días a mi casa. ¿Cómo se te ocurre que hay que operarte inmediatamente? Dije yo, cinco días para que por mí oren. Y cuando yo llegue al doctor, él dirá la última palabra. Y el doctor, en el momento que dijo, conocido, muy conocido, Dios bendiga al doctor Herston Molina, me dijo, señora, no la voy a operar. Aleluya. Dios mío, bendito sea Dios. Esto es sobre, pero todo lo que trae esto, porque lo que tengo, ahorita tengo la fractura en vivo, es muy dolorosa, pero el doctor dijo, vamos a esperar que su bracito, él es creyente, Dios obre también allí. Entonces es un largo testimonio, pero del amor de Dios, no desesperación, no angustia, sino una fe impresionante. Muy agradecido por esa llamada y quiero recordar junto contigo la recomendación de algunas personas que han sufrido accidentes que tengamos pendientes. Voy a aprovechar de pasar este comercial. Hay personas que se levantan, discúlpeme, eso no es con usted, pero sí. Los que se levantan casi que dormidos y bajan una escalera sin haberse sentado un momentico para que la sangre circule perfectamente en su cerebro. Y entonces han tenido accidentes como la hermana de la hermana reina también, que tuvo un accidente, que Dios la bendiga y esperamos que esté muy bien, pero también una fractura. Y justamente cuando se paró de la cama muy rápido y no esperó que hubiese la circulación. Esto lo recomendamos para que aprovechar lo que tú estás diciendo, doctora Aisley, Dios la bendiga. Un abrazo, cuente con nosotros, te queremos mucho y nos alegramos muchísimo de saber que se puede salir adelante aunque tengamos dificultades, limitaciones. Muchas gracias, Padre del Cielo, por habernos permitido este momento. Estamos agradecidos porque tú nos das la alegría de saber que Radio Natividad a esta hora siempre con noticias celestiales. Abrán y Reina, Abrán y Raquel, nos vamos. Dios le bendiga.